Hola equipo, soy Elina Díaz, educadora física, bienvenida un día más al Espacio de Esporte Salud del Camino de Terif. La sesión de hoy va dirigida para la población de embarazadas, cuyo objetivo de hoy viene siendo la de mejorar o mantener la condición física de esta. Antes de comenzar la sesión, quiero recomendarles una serie de contraindicaciones relativas, como por ejemplo hipertensión gestacional, problemas o enfermedades cardiovasculares o respiratorias, malnutriciones y además de partos, muy historiales de partos prematuros. Después de haber recomendado estas contraindicaciones relativas, vamos a comenzar con nuestra sesión de hoy. Vamos a empezar utilizando en este caso el fito, ¿sí? Y además de una pelota de goma espuma para realizar momentos de aducción. Me coloco el fitball y lo que realizo es colocarme entre las piernas esta pelota de goma espuma. Va a realizar esos movimientos. ¿Qué movimiento de aducción? Y de apretar la pelota. Perfecto. Lo que vamos a realizar es una activación de esos adductores, del suelo pélvico y del propio transverso. Vamos a realizar 10 repeticiones. Aprieto 2-3 segundos de activación y realizo esa desextensión. Mantengo esa espalda recta. Vamos a realizar 10 repeticiones mientras expiro y expiro. Vamos a realizar 10 repeticiones. Vale, perfecto. Después de realizar esta última repetición, seguidamente vamos a realizar un trabajo de sentadilla. En este caso lo vamos a realizar sin cambio adicional. Y donde realizaremos esas 10 repeticiones. Esa bajada, ese movimiento descendente controlado. Esa subida más rápida. Inhalo y exhalo mientras realizo el movimiento. Puedo realizarlo perfectamente con un apoyo en una silla. Y así lo realizo de forma asistida. Vale, perfecto. Le puedo realizar hasta 10 repeticiones. Vamos a realizar un movimiento de flechón y extensión de la rodilla y de la cadera. ¿Qué vamos a utilizar en este caso? En este caso utilizaré un lateral del sillón, pero también podemos realizarlo en una silla. Bien, perfecto. Vamos a ello. Fijo bien sus hombros. Mantengo establas a cadera. Y lo que realiza es una flexión de rodilla y de cadera. Angro recto. Iglesias a abstención. Aprieto el glúteo, aprieto zona media. Mantengo esa cadera estable. La mirada en diagonal en consecución con el cuerpo. Y realizamos 10 repeticiones a un lado, 10 repeticiones al otro. Aprieto el glúteo, aprieto el cuádrice. Tanto la pierna en extensión como la que está en forma isométrica, o sea, sin movimiento. Perfecto. Y es posible, pero por el otro lado. Por la otra pierna. Mientras expiro y expiro, no olvido de respirar. Una repetición más. Perfecto. Después de realizar este tipo de trabajo, vamos a realizar a continuación un trabajo de zancada posterior con una retracción escapular, donde realizaremos 10 repeticiones. Paremos de forma alterna. Mira, con la pierna derecha y seguidamente con la izquierda. Bien. Realizo esa retracción escapular con la lima de los dedos en la parte posterior de las orejas. Y lo que realizo es esa zancada posterior. Aprieto el glúteo. Mantengo esa estabilidad. Activo esa faja en el abdominal. Y ejerzo fuerza para subir con la pierna que se encuentra en la posición anterior. Activo esa cadera que se mantenga estable. Y realizamos 10 repeticiones con cada pierna de manera esternada. Vamos a por esas últimas repeticiones. Perfecto. Genial. A continuación vamos a realizar un trabajo de peso muerto. En este caso ya le vamos añadiendo esa carga adicional. La carga adicional le vamos a introducir. En este caso le colocaré dos botellas de litro y medio. Una para cada mano. Y lo que realizo es ese peso muerto que hemos estado trabajando. O sea esa visada de cadera. Realizaremos 10 repeticiones. Recuerdo que es un movimiento de cadera. Por lo tanto, quien prevalece es esta misma. Vamos a utilizar la cadera abdominal, mirada en diagonal. Vamos a por esas últimas repeticiones de peso muerto. Perfecto. Quitamos la carga adicional. Y por último vamos a realizar un trabajo de flexiones. En este caso la realizaremos de forma adaptada. Y la realizaré en un lateral del sillón. Ustedes pueden realizarla hasta un dibujo similar. Como por ejemplo una siña. Bien, vamos a por esas 10 repeticiones. Fijo bien los hombros. Control el movimiento descendente. Aprieto esa faja luma abdominal. La mirada en diagonal. Inspiro y expiro. Perfecto. Para finalizar vamos a realizar un ejercicio de movilidad dorsal. Para todas esas personas que puedan tener esas molestias en el lugar de la espalda. O en la zona localizada de la espalda. Vamos a ir. Voy a colocar el cuadro medio. Y lo que realizo. Es un trabajo de esa movilidad dorsal. El codo va hacia la muñeca. Y luego realizo ese movimiento de rotación. Vamos a realizarlo durante 10 repeticiones a un lado. Y 10 repeticiones al otro. Inspiro. Y expiro. Tanto un lado como el otro. Mismo procedimiento. Perfecto. Con esta batería de ejercicio acabamos nuestra sesión de hoy. Comentarles que pueden seguirnos todos los días en el espacio denominado Espacio Deporte Salud del Cabildo de Tenerife. Tenga un buen día. Activa tu vida. Activa tu vida. ¡Gracias!